Mira, te vamos a presentar el primer nivel. Acá les traemos todo lo que son polos deportivos de la marca IJOSDAN, todo lo que son polos deportivos de dama a 18 soles, por docena 16 soles, los polos algodón en réplica a 20 soles, algodón 20 al 1, los camiseros a 28 soles, en equipos nacionales e internacionales 23 soles, acá las poleras en franela reactiva, 34 soles, tallas small, mediano L, son tallas completas, son reactivos, este es un small, como si fuera una M, a 34 soles. Acá las mallas a 8 soles, por docena a 6 soles, las deportivas, y aquí en las adidas a 15 soles, a 15 soles en las adidas, a 6 aprovechen. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Guamano, soy el representante de la marca EFOX, mira, tengo productos, lo que es, yo me rubro todo lo que es pantalones, pantalones de hombre, mira, por ejemplo tenemos acá los pantalones en drill, semepetillos, tenemos más de 15 colores, variedad de colores, de igual manera tenemos lo que es pantalones, bermudas drill, rasgados, también tenemos, va a estar deslachada, lo que es este modelito acá, como esta de acá, así va a estar deslachada, lo tenemos de precio, las bermudas a 30 soles, a 30 soles, mira, las bermudas lo tenemos a 30 soles, lo que es en drill, y de igual manera también tenemos lo que es pantalones en clásico, modelo clásico, que es para hombres, de la empresa Creaciones EFOX al 100% algodón peruano, y el acabado de la costura es A1, y el lavado es reactivo, al 100% recomendado por la marca EFOX, que no se va a arrepentir por haber adquirido las prendas que nosotros ofrecemos de la marca EFOX, también tenemos lo que es pantalones en bermudas, en rasgado, que están en la tendencia juvenil, rasgado así, con las batas deslachadas, también lo tenemos acá en lo que es el modelo clásico, en modelos que ustedes lo ven, también tenemos más de 8 colores. Bueno, hola gente de Tarma, estamos acá a una cuadra y media del cementerio, mi marca es Creaciones Milagros, estamos dando las truzas de niños puro algodón, 3 por 8, la media docena a 15 soles, tenemos el formador que está el cuarto acá a 12 soles, puro algodón, tenemos las medias 3 pares por 4.50, tenemos el cuarto de brasier que están a 40, 39, dependiendo de los modelos, tenemos las truzas acá a 3 por 10, la docena a 34, acá a 9 soles el cuarto, cachetero acá a 15 soles el cuarto, tenemos así también que están igual a 16, los boxers de caballero que están a 3 por 18, y también tenemos todos los que es braille de diferentes modelos y calidad. También tenemos las medias que están acá, deportivas, que están a 3 por 24. Invitar a la gente de Tarma que estamos acá hasta el día de mañana, de 9 hasta las 10 de la noche, que pasen de frente a ese pasaje que estamos al fondo con diferentes modelos y por cada compra reclamen su ticket, gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Hualpa, mi marca es Creación Nacional, yo lo que ofrezco es todo lo que es para niñas y niños, tenemos de la talla 4 a la talla 16, tenemos cazaquitas para niñas, tenemos así con peluches y en peluche tenemos, también tenemos así con marca franjita con marca adidas, lo que es de moda para niñas, también tenemos con kurumi, tenemos de la 4 a la 16, también tenemos para niños así en modelo yoga, yoga también tenemos en palacito, tenemos así lo que es sueltito para niños, tenemos de la 4 a la 16, los precios son 30 soles por mayor, 30 soles unidad por mayor 30 soles, si es precio así para emprender también, otro precio manejamos, otro precio tenemos. ¿Todo hasta el día domingo, no? Sí, hasta el domingo, únicos días tenemos ya, el domingo todo acaba. Les invitamos a toda la gente de acá de Tarma, que nos visite, acá tenemos buena calidad, buenas prendas, tenemos buena acabada, tela nacional, buena tela. Buenas, buenas tardes, bienvenido, invitamos a la gente de Tarma, que aún no se anima a venir, pues que se anime, porque tenemos los precios súper, súper cómodos, por ejemplo, les voy a mostrar algunos de mis productos, por ejemplo, acá tengo las pijamitas, que son ahorita para invierno, tan solo a 25 soles, viene talla 2, talla 4, talla 6, también tengo los vestiditos de acá, de 25 soles, viene su polito más su vestido, y así nos los chalequitos también de bebés, que son chalequitos más polito, tan solo a 20 soles, y también tengo acá los que son las cafarenitas, que están saliendo ahorita, cafarena de algodón pima, talla 2, 4, 6, también tengo polos, pantaloncitos, a 30 el cuarto, los pantalones de algodón pima, por acá también, repito, acá te vienen también los centenicitos, que están a 20 soles, mira, cuito comisario 20 soles, ahí así hay varios modelitos, ajuares, creces, también acá los chalequitos, a 20 soles, los chalequitos que vienen pelucho por abajo, también tienes acá a 20 soles, lo que son los ajuares que vienen, su pantalón, más su body de héroes, y así no, acá también así conjuntitos de felpa, a 20 soles así los conjuntitos, acá también los conjuntitos, cuito comisario a 20 soles, invitamos así a la gente que nos visite, que todavía hay tallas, todavía nos quedan en mercadería, recuerda que si hablamos hoy y mañana, se acaba la feria, estamos entregando también los tickets, los tickets que estamos entregando, también por cada producto que compran, damos su ticket, un ticket que estamos dando, mañana el sorteo, no se olviden que mañana, es un sorteo de 350 regalos. CJ ofrece lo que es camisa de sport, para los caballeros, tenemos por ejemplo, tenemos en tela seda, tenemos de small hasta 2XL, para los caballeros, un solo precio, a 30 soles, también tenemos en lo que es lino, también igual, tenemos de small hasta XL, el precio 30 soles, también tenemos para las damas, todo lo que es jean, manga larga, manga corta, por la manga larga, tenemos varios modelos, tenemos cuatro modelos, a 35 soles, y manga corta, a 30 soles tenemos, también tenemos, lo que es chalís, también tenemos de small hasta XL, también, todo lo que es, todo lo que es camisa para caballeros, a 30 soles, cualquier puede combinar, ya por talla, no se nos puede llevarse combinado, por ejemplo, lo que es lino, con seda, chalís, lo pueden combinar, se pueden llevar también. ¿Imitamos al público tarmeño? Invitamos a toda la gente linda de acá de Tarma, que nos visita hoy día, y mañana estamos, mañana es su último día, de las 9 hasta las 10 de la noche, así que le invitamos a toda la gente, que venga, que vea los precios más que nada, el precio de la fábrica mismo, así es que gracias, le invitamos a todos, que vengan, gracias. Buenas tardes, acá les traigo ofreciendo, soy Creaciones Cons, y les traigo ofreciendo todo lo que es jogger, jogger así como estos, en buen material, tres bolsillos, y también tengo así casacas en franela reactiva, también tengo conjuntos, así conjuntos en polinán, tengo conjuntos con pantalón y casaca, todos vienen con su conjunto, así con sus buzos, así, precio por mayor te dejo a 60 soles el conjunto, precio por unidad 65, así tengo poleras, poleras también a 45, la unidad a 40 por mayor, también tengo a, estas poleras a 35, si me llevan por mayor a 30, poleras, así también con, poleras con bordado, de One Piece, de Goku, está dejando a 45, 40 soles por mayor, tengo, tengo también, este, Shores, lo que es Shores, en Stone, así, Tel Stone, lo que es, seis bolsillos a 23 por mayor, y 25 la unidad, y tengo también, estas, estas poleras, mira, así poleras, con diseños, a 45 soles, diseño atrás, en la espalda, en la, en la capucha también, y adelante, en las mangas también, los diseños, así, Shores también, a 15 soles los Shores, estoy rematando, los Shores, así, a 13 soles por mayor, los Shores, que estamos rematando prácticamente, porque, ya se va la, la temporada también, también tenemos, así, los Shores sublimados, Shores sublimados, tengan algodón, están a 25 soles, y así, están a 20 soles, todos son sublimados, también tengo en Fresh Terry, esos Shores Fresh Terry, están a 23 y 20 soles por mayor, tenemos también en los Shores, las, las poleritas, más que todo, los embordados también, son novedades, he traído embordado y en estampado, están a 38, 40 y 45 soles. Zapatillas Reyes, tenemos zapatillas desde la, talla 21, hasta la talla, 43, mira, a 38 soles nomás, planta Eva, y biocuero, con luces, con luces, 38 soles, acá tenemos, no, de la talla 21, hasta la talla 32, acá tenemos, chimpuneras, a 35 soles, de la talla 34, hasta la talla 43, a 35 soles nada más, mira, todo lo que está en tendencia, zapatillas, a 50 soles, cualquier modelito, mira, cosida, cuero volteado, planta goma, cocida, a 50 soles, nada más, acá, planta de caucho, biocuero, a 50 soles, no pasan de 50, tenemos todos los modelitos, mira, a 50 soles, nada más, 50 soles, hoy y mañana, mañana, hasta las 10 de la noche, nada más, acá mira, cocida, 50, 50 nada más, 50, tenemos de talla 35 hasta la talla 43, para dama, acá mira, 50 soles, nada más, 50 soles las zapatillas, zapatillas para damas, mira, cocidas, a 50 soles nomás, a 50, de la talla 35 a la talla 39, mira, 50 soles, mira, a 50 nomás, planta eva y biocuero, no se despega nada, mira, a 50 nada más, le invitamos a toda la provincia de acá de Tarma, que estamos hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche, nada más, nos quedan prácticamente un día y medio, nada más, hasta mañana 10 de la noche, estamos bien agradecidos, mañana estamos sorteando más de 300 regalos, por cada compra reclama su ticket para el sorteo del día de mañana, y apoyo social al adulto mayor y personal de discapacidad, gracias con toda la provincia de Tarma, gracias. Bueno, muy buenas tardes, no, bueno, mi nombre es Maritza, este, le invitamos a toda la gente aquí de Tarma, que se acerque, lo podemos ofrecer todo lo que son vestidos, todo lo que son vestidos en suplex, vestidos en, en rib, también tenemos los bodis, también tenemos las poleras, las poleras de 30 soles, 30 soles, 35 soles, esos son, tenemos cortos, tenemos largos, y tenemos de la talla S hasta la talla L, bueno, le invitamos a toda la gente de Tarma, que ven acá al hotel Jeranco, ajá, Jeranco, y, no, y estamos desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Sí, gracias, buenas tardes, ¿qué tal amigos? este, acá, acá, como vean las señoritas, les he traído este modelito, pues, como pueden ver, tengo camiseros, en crop, tengo en manga larga, en cuello B, tengo también este modelito de acá, amigo, todo a precio de fábrica, precio de fábrica, 25 soles este por unidad, amigo, por unidad, los cropitos los da 35 soles, ya, ahí tengo vestidos también, tengo vestidos, infinidad de modelos, amigos. Mira, conjuntos de niño en, en franela reactiva, 35 soles, niño y niña, tenemos hasta la talla 10, tenemos, a ver, este, las casaquitas a 20 soles, 20 soles cualquier casaquita, vestidos a 15 soles, y hay conjuntos deportivos a 20 soles, así que, los esperamos el día de hoy día, y el día de mañana, solo por estos últimos días. Bueno, buenas tardes, ¿no? Este, primera vez que estamos acá, en Ciudad de Tarma, que estamos trayendo directamente de Lima, nosotros somos, somos confeccionistas, directamente del taller estamos trayendo, entonces, por ejemplo, yo lo que estoy trayendo son, todo lo que son los polos, que son Oversight, que son para los jóvenes, también tengo polos, desde 10 soles, hasta 15, 20, hasta 30 soles, tengo los dependientes del material, y también tenemos los casacas, que son de 50 soles, 45 soles, 60 soles, dependiendo del material, también tenemos así, con bordaditos, que son más modernos, juveniles, todos los precios por mayor, estamos dejando, entonces, yo le invito, ¿no? a población de Tarma, que acerquen, ¿no? que nos quedamos hoy día, y mañana, entonces, mañana termina la feria, entonces, yo le invito, ¿no? que se acerquen, ¿no? que aprovechen los precios, que estamos trayendo directamente desde el taller. Buenas tardes, bienvenidos a la empresa G.A. Moda, nosotros, la empresa confecciona todo lo que es tendencia para dama, les, pasen esto, así, estos son los pantalones palazos, que están de moda, en Lima, los colores que están en tendencia, los estamos trayendo en la hermosa ciudad de Tarma, tenemos los yogar en palazos también, así, con cargo, en los anchos también, sobre todo los colores que están de moda, y la variedad, ¿no? diferentes modelos, chores, cargos, y toreros, hay chore falda también para el calorcito, pantalones faja, también en colores que están en tendencia, hacer la invitación a toda la gente, que estamos hasta mañana, los esperamos, y también por mayor, mira, tenemos este yogarcito que está a 23, y por mayor, por cuarto, te llevas a 20 soles, es una franela reactiva, no despinta, no encoja, no se hace bolitas, full garantía, los esperamos. Bueno, creaciones, Ari les ofrece todo lo que son blazer para dama, y pantalones de vestir, en palazos, sml, 30 soles cualquiera, palazos y blazer a 30 soles. Los invitamos al público tarmeño, ¿no? Sí, bueno, invitarle a la gente de Tarma, que vengan a visitarnos, que ya solo nos queda un día y medio, mañana y ya nos vamos, mañana la gran oferta para todos, la gente de Tarma. Muy buenas tardes, mi marca es LBC, LBC le ofrece todo lo que son casacas impermeables, casacas para varón, chalecos, y casacas para dama, y también tenemos casaquitas para niños, y también tenemos las capitas, y hay variedad de colores y tallas. Gracias. Buenos días a toda la gente, Tarma, especialmente agradecer a la gente de Tarmeña, las oportunidades que nos ha dado, y yo vendo todas las capas de piel de carnero, hay capitas, hay tallas para señoritas, hay polos, el Viscosa Nacional, todos los telas reactivos. Bueno, buenas tardes con la gente de acá de Tarma, la invitamos acá a que vengan a la feria de acá de Gamarra, para tu ciudad, estamos acá desde el día de ayer, hasta el día de mañana, domingo, así que no duden en venir, tenemos variedades, hoy acá la tendencia Sonia, he traído lo que es este, variedades de casacas importadas, tenemos palazos, tengo este politos, y le invitamos pues que vengan, y por cada compra le estamos dando su ticket. Muchas gracias. Ya tenemos en el segundo nivel, donde vas a encontrar pijamas, polos para caballeros en algodón pima, polos para damas, también para señoritas, en algodón pima, polos para niños, en algodón pima, tenemos también importaciones, cargadores, parlantes, tenemos lo que es sandalias, tenemos polos deportivos, camisas, para vestir, pantalones de vestir, también vamos a encontrar lo que es este, interiores, polos, lo que es también este, mochilas y canguros, los invitamos a toda la población. Buenas tardes, hacemos la invitación aquí, a la población de Tarma, nos vamos a encontrar solamente por tres únicos días, ya nos está quedando un día y medio, hacerle la invitación, que estamos en recepciones Jeranco. Bueno, le traemos acá grupo Few Import, lo que le trae es todo lo que son menajerías, tenemos platos de tres por diez soles, miren estos hermosos tazones, tres por diez soles, amigo acá de Tarma, tenemos también tomatótes de ocho soles, tenemos los vasos, la media docena de doce soles, también tenemos, miren estos hermosos termos digitales, termos digitales, para ver la temperatura de nuestras bebidas, de nuestro refresco, lo que nosotros queramos trasladar, a doce nuevos soles, amigo de Tarma. ¿Qué más estamos teniendo? Estamos teniendo, miren, estos, este set de acá, cinco tuppers, cinco tuppers, por dieciocho nuevos soles. ¿Qué más estamos teniendo? Miren, estos tuppers de ocho nuevos soles, lo puedes meter, a la congeladora, al horno microondas, no se va a deteriorar, no se va a hacer nada, también tenemos estos audífonos inalámbricos, en forma de gatito, a quince nuevos soles, amigo, amiga de Tarma. Estamos teniendo también lo que son los termitos, con tres tacitas, a quince nuevos soles, tenemos las azucareras, las bomboneras, de material vidrio transparente, a diez nuevos soles. También tenemos lo que, tenemos también los parlantes, desde veinte soles, tenemos parlante de veinte soles, treinta y cinco soles, cuarenta soles, de varios precios. La calidad que nosotros trabajamos, en Grupo Few Imports, son calidades a uno, y también tenemos, lo bueno, bonito y barato, acá para la población de Tarma. Recordarles también, que tenemos, miren, estos cargadores, de diez nuevos soles, amigo, amiga, solamente recepciones Jeranco. También tenemos, miren, audífonos de cinco soles, y también el día de mañana, nos llegan los audífonos, inalámbricos, en Gamer, lo que tanto nos han pedido, acá la población de Tarma. Hacerles la invitación, que nos vamos a quedar, hasta el día de mañana, domingo tres, desde las nueve de la mañana, hasta las diez de la noche, y cerramos con el sorteo, a las tres de la tarde, aquí en recepciones Jeranco. Gracias. Buenas tardes, aquí en la tienda de Melicha, de moda y estilo, tenemos sandalias, para damas, para caballeros, y para niños. Por decir, tenemos estas sandalitas, que están a veinte soles, a diez soles, también tenemos sandalias, a doce soles, tenemos a quince soles, y variedades de modelo, para damas y caballeros, tenemos para varones, a dieciocho soles, los modelitos para varones, y para niños, que tenemos al frente, tenemos a diecisiete soles, con material EVA, y planta goma, tenemos a quince soles, hay variedades, y para diferentes bolsillos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Alexis, y bueno, mi marca es Blissey House, Blissey House, trae todo lo que es, la tendencia urbana, que está en Lima, Gamarra, y en todo el Perú en general, más que nada en la capital, tenemos para acá, la ciudad de Tarma, todo lo que es, los modelos Oversight, Box y Fit, lo que es también, los polos básicos, en una paleta, de más de quince colores, nosotros trabajamos netamente, con algodón Pima, el mejor algodón peruano, uno de los mejores, algodones internacionales, y nada, yo solamente manejo un precio, que es 28 soles, un precio accesible para todos, un precio de locura, porque el algodón Pima, es un algodón excelente, no es nada de jersey, nada de gamo, esas cosas no, Pima, netamente Pima, 100% Pima, tenemos modelos con estapados, a la espalda, modelos básicos, como el de acá, tenemos colores, fuera de lo común, fuera de lo común, para que la gente salga, de la zona de confort, y nada, invitar a toda la gente, que venga y nos visite, que mañana estamos en un sorteo, de más de 300 regalos, que por cada compra, reclame su ticket, para que entre el sorteo, y que el adulto mayor, y personas discapacitadas, que ven automáticamente, que ellos, sin necesidad de entrar, en ningún sorteo, tienen su regalo directamente, de parte de la asociación de Gamarra, para tu ciudad, muchas gracias. Buenas tardes, acá la linda gente de Tarma, agradecerle, por la acogida que hemos tenido, e invitarle a los que no han llegado, todavía, que invitarle, que vengan, que vengan, nos ha llegado mercadería, todavía nueva, y mañana también va a seguir llegando, así que agradecerle, invitarle a toda la gente de acá linda, que vengan, tenemos pijamas, tenemos pijamas así, mira, tenemos acá de materno, ahí está 35, de acá está 30, 25 algodoncitos de acá, tenemos acá algodón pima, de 45, 40 estamos dejando, tenemos en short, 25 soles, así, ya está igualito, 25 soles, tenemos acá pantaloncitos, tenemos enterizos, de acá mira, enterizos, ahí está volando, ahí son enterizos, y no se abre, miren, según la talla, hasta la 8 está 45 soles, y bueno, invitarle, que nos visiten, y mañana tenemos, este, sorteo, a las 3 de la tarde, invitarle a las personas mayores de edad, también, tenemos, este, para ellos, tenemos, este, regalo directo, sin ningún sorteo de estilo, tenemos regalo directo para ellos, es que invitamos a las personas mayores, de edad, mañana a las 3 de la tarde, muchas gracias, este, muy buenas tardes, a la gente de Tarma, aquí estamos ofreciendo, todo tipo de camisetas deportivas, aquí tenemos, Argentina, Alianza, lo oficial, acá tenemos, este, Real Madrid, Macy, Inter de Miami, Mbappé, acá tenemos, este, Barcelona, Ronaldo, Messi, la Emilia Malde de Barcelona, Haaland, Macy también, tenemos la U también, los precios están, este, la unidad está 30 soles, y por mayor hasta 28 soles, estamos hoy día, mañana también estamos hasta las 10 de la noche, sí, gracias. Buenas tardes, mi marca es Pomela Modo Juvenil, y yo les traigo todo lo que es tendencia para dama, tenemos lo que son los crops en algodón pima, tenemos politos básicos, tenemos estos topsitos de acá, también en hilo tacto, que están en tendencia, politos en manga larga, así, a tan solo 20 soles, buen algodón, sede también, el material es algodón con rip grueso, tienen en manga larga y manga corta, también tienen así los politos de algodón pima, como le digo, los crops, acá también tienen los oversize, que son más grandes, un polo así, normalmente está 38, 35 soles de esta calidad, acá es precio de taller, le estamos traiendo a tan solo 25 soles, desde una unidad ya es precio por mayor, entonces invitar a toda la población de Tarma, que vengan y comprueben los precios, y la calidad que tenemos, gracias. Buenas tardes, Creaciones AEP, les ofrece todo lo que es lencería fina, tenemos en esta oportunidad, lo que es lencería para damas, para caballeros, para niños, tenemos el cuarto docena, de lo que es interiores para niños, en 5 soles, el cuarto docena, interiores para damas, en 12 soles, tenemos también los interiores, que ahora caballeros, lo que son los boxers, en 3 por 18 soles, tenemos así, lo que son los formadores para las niñas, en 3 por 9 soles, también tenemos lo que son medias, para los niños, en 3 por 4 soles, para damas, para caballeros, en 3 por 5 soles, tenemos también lo que son los brasier, desde el cuarto docena, en 40 soles, también tenemos los conjuntos, para las damas, el cuarto docena, les sale en 60 soles, y también tenemos los calentadores, el cuarto docena, está en 28 soles, así que esperamos a esta linda gente, de acá de Tarma, los esperamos, estamos hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche, y no olvidarse, que por cada compra, reciban su ticket, gracias. Buenas tardes, son la marca Moyur Moda, traemos todo lo que son polos para niños, todo lo que es algodón pima, de la talla 2, hasta la talla 16, tenemos manga larga, tenemos los urbanos, que recién han llegado, solamente a 20 soles, lo que te cuesta 35, 40 soles, a 20 soles, somos confeccionistas, venimos a promocionar nuestra marca, como se te da cuenta, la marca es de nosotros, somos directo de taller, por ejemplo, estos politos te valen en 13.30, la cuarta, la unidad 15 soles, tenemos variedad de diseños, colores, estampados, tenemos cafarenas, manga larga, manga cortas, oversight, urbanos, lo que están ahorita de moda, los estampados son en DTF, y la tela es algodón pima, trabajamos con puro algodón pima, todo es algodón pima, los hilos es algodón pima, viene con tapete, acabado de exportación, nosotros hacemos, aquí puedes encontrar, todo lo que es calidad, y buen precio, directamente confeccionistas. Le presentamos el tercer nivel, donde vas a encontrar, este, polos para niñas, en algodón pima. ¿Qué tal? Bueno, estar con la gente de CAE de Tarma, el que le habla sobre el presidente, de la asociación manufacturera de Gamarra, que ha traído acá a 45 empresarios, y mira, estamos, solamente nos quedan dos últimos días, hoy y mañana, mañana de liquidación total, y por cada prenda realizada, cada compra de prenda comprada, el grado de sus tickets, por el medio sorteo del día de mañana, 3 de la tarde, más de 350 regalos, y, tenemos los pueblos en algodón pima, no, los algodón pima, a 38 soles el cuarto, de la talla 4, a la talla 14, y las leyes, de la talla 2, a la talla 16, a 36 soles el cuarto, es un precio bien cómodo, al alcance del bolsillo, de la gente de Tarma, invitamos a la gente de Tarma, y visítanos, son dos últimos días, nos quedan. Buenas tardes, con todos, mi marca es, mi nombre es Saúl, yo represento marca Chamudan, y todos los pantalones de caballero, chores, ahorita digamos, pantalón, pantalón o verse ahí, 45 soles, también tenemos rasgado, mismo precio, también pantalón clásico, 40 soles, por cuarto 110 soles, tenemos todas las tallas colores, también tenemos pantalón, semi fitio, a 38 soles, también los chores, tenemos a 35 soles, y le invitamos a toda la gente de Tarma, que ya nos queda un día y medio, que nos visite, y que aproveche ese precio, que estamos directamente, de la fábrica que estamos traiendo, y cada compra que hacen, que no se olviden reclamar su ticket, mañana, domingo a las 3 de la tarde, van premiado, muchas gracias. Buenas tardes, acá yo, te presento la marca JOLS, JOLS lo complemento, le ofrece todo lo que es ropa deportiva, para dama, tenemos lo que son los, casaquitas en crop, también tenemos los chores con push, también tenemos lo que son los polos, los conjuntos, los chores con push, están a 10 soles, el polo está a 3 por 35 soles, la unidad está a 15 soles, el conjuntito está a 40 soles, ese de casaca crop, y lo leen, también tenemos lo que son los chores, con corte corazón, están a 3 por 35 soles, también tenemos lo que son vickers, esos están a 3 por 40, los chavitos que son 3 por 45, los pantalones leyes, que son 3 por 50 soles, también tenemos lo que son las casacas, así con corte, princesa, están a 30 soles, también sale conjunto, al gusto del cliente, también tenemos así con casaquitas, si ve fajas con fajeros, esos están igual a 30 soles, y están las casaquitas, que están en la tendencia ahorita, en Lima, en Gamarra, está 25 soles, y también lo que tenemos, lo que son los pantalones triple push, que levanta el pompis, cuánto vale, cuánto cuesta, 35 soles, nada menos, nada más, también tenemos lo que son los chorros, con falta, y también tiene acá la guachita, para que no reviente, a veces cuando no entra esto, se rompe, esto es lo que ya, no nace, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la señora Miriam, mira, en mi tienda es la marca Q&R, le estamos ofreciendo todo lo que es, full zapatillas, tenemos tallas, colores, modelos, tanto para dama, y para caballero, y para caballero, estamos ofreciendo de la talla de la 40 y 35, la talla 43, eso es todo, hay a los precios, están desde 50 soles, hasta los 60 soles, ese es el tope mínimo, que se maneja, hay para dama, también para las chicas, buenas tardes, mi marca es MJ, pasión por la moda, mi rubro es todo lo que es la blusa, material lino, así por ejemplo, es como esta raya, ya, hay tallas, solo está 35 soles por unidad, y por mayor 32 soles, tenemos también color entero, manga tres cuartos, el precio 35, y por mayor 32 soles, es como así, tenemos también aquí, manga larga, que es también material lino, que es solo a 32 soles, y por mayor 30 soles, hay colores y tallas, tenemos, en cropsita sí, en cropsita, está solo a 32, y por hoy día y mañana, lo dejo a 30 soles, precio por mayor, tenemos también así como capas, para el frío, es el material, este de hielo, que está solo a 35 soles, y por mayor 32 soles, tenemos también acá, en cropsito también, para los jóvenes, que está solo a 32 soles, y por hoy día y mañana, lo dejo a 30 soles, tenemos también aquí, en cropsito, ya para el calor, no más que todo, solo a 15 soles, y por mayor a 13 soles, tenemos también aquí, en beberí, a 12 soles, por unidad, y por mayor, a 10 soles, por cuarto, que le lleven a 10 soles, bueno, tenemos todo, no, las flusas, y buen precio, y buena calidad, y buen acabado, somos fabricantes de gamarra, buenas tardes, mi nombre es Santos, lo que traigo es, la marca inferior, y traigo conjuntos deportivos, que viene de la talla 4 a 16, viene casaca y buzo, así es el material, así la casaca, y el buzo, en marca inferior, de la talla 4 a 16, 35 por mayor, en unidad igual, te dejan 35, también hay politos, y conjuntos en equipos, también tengo en material, el portaviento, ¿el precio de los polos? de los polos, hay de 20 soles por mayor, muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes, con toda la gente de Tarma, en esta oportunidad, la marca Baruli, les trae lo que son, para la caballeros, lo que son en polos camiseros, tenemos la talla, desde el esmol, hasta la XL, tenemos lo que es, en la tela, en pique algodón, y en jersey algodón, tela nacional, no se destiña, así están a 38 por unidad, y 100 el cuarto, también tenemos, para las jóvenes, lo que son los tops, en rica algodón, el cuarto te sale a 40, y por unidad 15, y también tenemos, para las señoras, lo que son los polos, cuello redondo, en algodón licrado, tenemos tallas, desde el esmol, hasta la XL, tenemos colores, y también tenemos, lo que son en cuello B, hace 20 por unidad, y 55 el cuarto, ¿solo hasta el día de mañana? si, hasta el día de mañana, mañana hay sorteo, a partir de las 3 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.